¡Hola, verdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims. Verdi, desde que salió el pack de Creciendo en Familia, uno de los eventos que más me ha gustado es la fiesta del bebé. Pero, ¿y si te digo que tengo un mod que eso lo mejora? Pues sí, se trata de Pandas de Macavuelta, sorprendernos, como siempre, nos trae una nueva interacción que se añade a la fiesta del bebé, bueno, concretamente, un nuevo evento, y sería para poder saber el género del bebé que va a nacer. He dicho breve, ¿del bebé? Así que vengo a enseñarte todo cómo funciona, los pasos que tienes que seguir, y sobre todo, dónde tienes que descargarlo, porque lo vamos a tener de forma gratis a partir del día 10 de enero en el Patreon de Pandasama. Tenéis todos los enlaces aquí abajo, pero lo más importante, tenemos la traducción de Laura, sí, y tenéis su enlace a Kurzforce. Así que, Birdies, vamos a enseñaros el mod. Lo primero es que esta chica necesita estar embarazada, ¿vale? Y para eso vamos a buscar a un chico guapísimo que no se embarace. No serviría el tema del bebé probeta, porque el bebé probeta hace que los Sims, pues bueno, tengan al bebé en el momento, no que se quede embarazada. Y lo que nosotros queremos es que se quede embarazada. Así que vamos a ir a hablar con nuestro chico y vamos a pedirle si quiere venir a por un bebé. Así que nada, los vamos a dejar a sus aires. El chico es guapísimo, ¿eh? Es muy y muy guapo. Y tenemos que prepararnos ya para ir enseguida al lavabo, porque esperemos que sí, que se quede embarazada. Ya sabéis que con el mod de Pandasama tenemos un montón de interacciones, que son los partos realistas, que es el poder ver también el test de embarazo mucho más realista. Todo lo conocéis, tenéis la lista de reproducción aquí abajo, por si vosotros queréis ver todos los cambios que ha sufrido este mod. Pero lo importante es que es muy realista y yo creo que al final este mod debería de convertirse prácticamente en un pack de accesorios. Solamente que le falta pues ropa y objetos. Pero lo que es gameplay añade muchísimo. Bueno, tenemos a la chica que sí, realmente está embarazada. Genialísimo. Se lo va a comunicar pues al chico, ¿vale? Decirle, hola, no estamos casados, pero estoy embarazada. Hola, estoy embarazada. ¿Qué haces en gallumbos ahí en medio que los vecinos te van a ver? Ya sabéis, los apartamentos traen muchos líos. Y ahora llega el momento que todos estábamos esperando. Bueno, sí, hace un poquito de calor. Pero ahora que ya se le empieza a notar la barriguita, podemos crear el evento. Bueno, de hecho podemos crear el evento desde el inicio. Pero así es más realista. Entonces nos vamos a venir aquí a lo que sería al teléfono. Le daremos aquí a donde las conversaciones, ¿vale? A lo de los labios que están hablando. Y nos vamos a ir a planear acontecimiento social. Muy bien, muchachas, vamos a organizar el evento. Sí que hemos conocido a bastantes personas. Lo guay es que tenemos que conocer a gente porque así vienen a casa. Entonces el nuevo evento lo encontraríamos prácticamente hacia abajo. Y sería este que dice fiesta de revelación de género. Como ya veis nos aparece esta imagen que dice fiesta de revelación de género. Y dice agrega una explosión de alegría a tu viaje de embarazo. Con una encantadora fiesta de revelación de género. Aumente la participación al compartir este momento mágico con sus seres queridos. Lleno de sorpresas cautivadoras y recuerdos que durarán toda la vida. Y mirad la imagen. Todo esto que estamos viendo en la imagen lo vamos a tener. Así que nada, vamos a siguiente. Invitamos a ver quién es el padre. Esperando al padre. El padre pues es este. Y la madre es esta, ¿vale? Los dos invitados necesarios. Tenemos a más invitados de gente que conocemos. Podemos contratar a un catering para que vengan y hagan alguna comida. Si queréis coctelero, entretenimiento, también lo que vosotros queráis. Y entonces seleccionaremos el sitio donde queremos organizarlo. Yo realmente quiero celebrarlo en la residencia donde vivo. Y esto es porque tenemos que preparar todas las cosas antes de que vengan los invitados. Así que vamos a preparar las cosas. Que todo esto, bueno, me sale ahora en las marcas como que somos un apartamento. Pero tenemos que venir aquí en los objetos y buscar por bien. Por Panda Sama o Gender Reveal. Así que yo me he ido a lo fácil. Es poner Panda Sama. Siempre me aparecen todos sus objetos de esta manera. Y vamos a ir colocando cositas. Sí que necesitamos un poco de espacio. Vamos a guardar, por ejemplo, el televisor. Para que nadie me lo rompa. Vamos a guardar todas estas cosas. Y a ver, objetos nuevos que incluye. Pues, por ejemplo, estos globos que me han encantado. Porque son muy y muy realistas. Fijaros en los reflejos que tienen. Tendríamos diferentes colores. La verdad es que son preciosísimos. Estos colores son súper bonitos. La verdad, me parecen súper llamativos. Podemos colocar, por ejemplo, varios. Que sean por aquí. Porque aquí es donde vamos a revelar el género del bebé. Podríamos incluso colocar este cartelito en la puerta de nuestra casa. Como diciendo, mira, aquí es donde vamos a dar a conocer al bebé nuevo. Y tiene, pues, los cambios de colores que serían los mismos globos. Pero lo más bonito es que también cambia la pizarra. Fijaros en la pizarra, ¿vale? Lo que pasa es que me tengo que alejar para cambiar aquí. Pero es que también cambia. Un elefante, unos corazones. Es que es tan cuqui. Otra cosa más. Sería el arco de globos. Esto es realmente grande. Por eso he quitado el sofá. Porque es muy y muy grande. Os recomiendo que lo pongáis del mismo color que los otros globos. Así, pues, va todo a súper conjunto. Pero la verdad es que los globos son una auténtica pasada. Y sí que, por último, nos han traído, pues, esto, ¿vale? Que sería como un puestecito. Pero no es un puesto de ventas. Esto es para que nosotros podamos colocar algunos artilugios de regalo para nuestros invitados. Tendría estos tres colores. Este me parece magnífico. Y yo lo que voy a colocar, pues, serían estas gafas que también vienen con el mod. Son gafas que, a ver, se puede cambiar el color. Lo único que cambia es que sea más clarito o más oscuro. Porque es el color rosa y el azul. Y, por último, pues, esta jarra de poche. Tendríamos todo esto aquí. Todo se va a poder utilizar. Incluso las gafas. Ahora vais a ver la utilidad de todo. Así que, Virgismaparte, un momento para que lo podáis ver. Justamente aquí estamos viendo los objetivos del evento. Que dice revelar el sexo del bebé. Hacer que los sim baile. Preparar bebidas. Socializar con la sim embarazada durante una hora. Como ya veis, son misiones muy y muy sencillas. Pero, bueno, para que lo podáis ver todo, lo dejamos ahí. Y lo que sí, importante. Antes de que empiece a venir mucha, mucha gente. Porque ya venía aquí un invitado. Lo que tenemos que hacer es darle a estos globos. Y darle a obtenga suministros para revelar el género. Necesitamos esto. Entonces nos aparece este cartel que dice. Prepárese para embarcarse en un emocionante viaje de revelar el tan esperado género de su paquete de alegría. Explorando nuestra amplia selección de artículos para fiestas de revelación de género. Ya sea que elija el encanto caprichoso de un globo o la delicia de un pastel. Nuestra colección seleccionada promete agregar una capa adicional de magia y alegría a su celebración. Convirtiéndola en una experiencia inolvidable para usted y sus seres queridos. Gracias, Laura, por esta maravillosa traducción. Mira, vamos a comprar, por ejemplo, los globos. Pero no solamente esto. Podemos comprar las dos cosas. Yo ahora mismo acabo de comprar los globos, pero no se ha agregado nada. Tenemos que colocarlo nosotros. Y ahora voy a comprar el pastel. Vale, ¿qué debemos hacer? Mira, estamos consiguiendo los objetivos. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí ahora mismo tenemos el pastel. ¿Veis? Se nos pone en el inventario de nuestro sim. ¡Madre mía! ¡Esta sim! ¡Qué cotorra que es! ¡Que no he parado de hablar! Y después tendríamos aquí el tema de los globos. Podríamos colocar las dos cosas. ¿Vale? Genial. Ya lo tenemos todo preparado para revelar el sexo del bebé. Otra cosa que podemos preparar. Pues sería el ponche. Podemos hacer ponche de frutas. Tenemos de fresa, de kiwi, de limonada azul o de uve. Vamos a probar, por ejemplo, el de kiwi. Y vais a ver que esto se va a llenar de un color. Mirad. Esto es así como a mallito. Y podemos venir y coger una bebida. Cuidado con la embarazada. ¡Que se pone a beber! Pero mirad qué copa más realista. Ahí con su naranjita y todo colgando. O sea, es que es magnífico. Bueno, menos mal que era de kiwi. Bueno, kiwi con naranja. ¿Vale? Por ejemplo. Oh, oh. La factura, cachiporra. Si es que esto me tiene que pasar enseñando un mod. Bueno, voy a pagar la factura en un momento. Serían estas facturas. Lo siento, señores invitados. Se me ha ido la luz. Mira, ha venido la Katherine, pero no puede cocinar sin luz. Vamos a poner, por ejemplo, ahora de fresa. ¿Veis? Es así como de color rosita. Todo esto va cambiando. Vamos a revelar el sexo del bebé. Y para ello, pues vamos a darle a recolectar. Y vais a ver cómo todos los sims se van a poner alrededor del pastel. Todos los invitados. Ya veis que se han colocado. Y ahora simplemente podemos darle a cortar el pastel juntos o cortar el pastel solos. Podemos hacerlo con la pareja o podemos hacerlo solos. Lo importante son las interacciones que hacen nuestros sims. Porque me parece súper y súper bonito. Como ya veis, coge aquí el cuchillo. Ostras, el cuchillo es un poquito grande, ¿verdad? Y la sorpresa está en el interior. Como veis, es pastel de color rosa. Por lo que vamos a tener una niña. Ya sabemos el sexo del bebé. Bueno, gente, coged tarta. Todo el mundo, coged tarta. ¿Veis? El interior es de color rosita. Todo se ha vuelto rosa. Entonces ahora ya podemos decirle a los invitados. Mira, podemos coger unas gafas y así nos ponemos todos molones para adivinar cuál es el sexo del bebé. ¿Y qué va a suceder? Que cuando ella se ponga las gafas, pues van a ser de color rosa. Venga, el chico también, que se ponga las gafas. Ya veréis, ya veréis qué es lo que sucede. Que las gafas también se van a colocar de color rosa porque el bebé es una niña. Es maravilloso. Vamos a probar ahora, por ejemplo, con el tema de los globos. Y vamos a darle a explotar el globo con Aarón. Ahora lo vamos a hacer los dos juntos. Chicos, ¿dónde os vais? ¿Tenéis los invitados? Coge ella y le pregunta, ¿quieres que explotemos los globos para ver el sexo del bebé? Y se van los dos juntos. Así que tenemos las dos opciones. Entonces se van a poner aquí. Todo el mundo, en teoría, no se va a poner nadie porque no le hemos dado a recolectar. Pero si le damos a recolectar, sí que se pondrían alrededor. Vamos a ver la interacción. Que va a ser súper bonita. Como ya veis, globos de color rosa. Y se queda el globo explotado ahí. Y se dan un abrazo. Es que me parece tan maravilloso este mod. Cuidado. Cuidado que se quedan posando casi como para una foto. Qué cosa más y más bonita. Supongo que esto sí. Tenemos que limpiarlo, ¿verdad? Eso, sí, eso habrá que limpiarlo. ¡Ay, mírala! Mírala cómo se toca la barriguita. Vale, el acontecimiento ya ha terminado. Y quiero que miréis un poco el tema de las sensaciones de esta sim. Ya que tenemos nuevos estados. Que dice, es chica. Una explosión de confeti rosa llena la habitación. Es una chica. Cautivado por la revelación de estar esperando una niña. Kira se encuentra inmersa en un tapiz de pensamientos interiores. La perspectiva de crear a una niña. Genera una visión. Fomentar la creatividad con imágenes de tarde. Llenas de arte. Bueno, todo maravilloso. Sí que vamos a tener aquí otro nuevo estado. Que también que dice que es chica. Todo depende de las veces que le deis a los globos y a los pasteles. Bueno, Birdies. Yo supongo que vosotros mismos queréis comprobar si es cierto que este bebé era niña. Tal y como nos ha salido en el pastel y en los globos. Así que vamos a comprobarlo si realmente es una niña o eso nos ha engañado. Pero lo más probable es que sí que nos haya acertado. Los que os preguntáis, ¿cómo podemos ver esto tan realista? Es gracias a este mod, ¿vale? Llevamos muchas actualizaciones. Llevamos como más de un año en el que Panda Sama nos está trayendo esta maravilla. Y la verdad es que ha hecho que esto sea prácticamente un pack de contenido. Es una brutalidad. Bueno, vamos a ver si esto es niño, niña. Si se ha acertado. Pues ha acertado. Es una niña. Le voy a poner el nombre de Lara. Y es solamente una. Como habéis podido comprobar. Y encima niña. Que es justamente lo que nos había avisado. El pastel y todo. Súper bonito. Tenemos aquí a nuestra niña. Sí que ha ido rápido, ¿eh? El embarazo ha ido muy rápido. Así que, Verdi, estas son todas las novedades que nos trae el nuevo mod de Panda Sama. Y es que me parece magnífico que a la fiesta del bebé le hayan incluido. Esto es precisamente el poder saber el sexo del bebé. Y no solamente sea el poder ir a la ecografía. Tener ahí aquel recuerdo. No. Sino que también lo haga de manera pública y haciéndolo como una fiesta. Desde aquí agradecer a Panda Sama por haberme lo mandado. Porque eso lo he recibido yo a las 7 de la mañana. Y también darle las gracias a Laura. De verdad, mil y mil gracias. Un besazo enorme. Porque desde las 7 de la mañana que ella me ha estado haciendo la traducción. Así que, todo el mundo, un aplauso ahora mismo para Laura y para Panda Sama. Así que nada, Verdi. Dejadme todas vuestras impresiones aquí abajo en los comentarios. Recordad, estará disponible el día 10. Os lo recordaré en la pestaña de la comunidad. Así que suscríbete para no perdértelo. Y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo. Adiós.